Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. La tendencia a este mundo criticando a las clínicas privadas no brinda ni los primeros auxilios a las personas, a nadie. Si no es con cuartos, si no es con dinero, entonces ¿por qué el gobierno tiene que premiarlos así? Por eso es que Abuinader está peligrando para el 2024. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo demasiadas acciones incorrectas. Esa es una que le va aquí, tú sabes que lo va a jundir a él. ¿Por qué? Porque los hospitales aquí, los hospitales están, señores, que son basura. No tienen equipo, no tienen nada. No, 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 maestro, espérese. ¿Es que va a traer contra? Espérese, maestro, no, 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 espérese, espérese, maestro. Una cosa, espérese. Estamos hablando del préstamo en 2000. Yo estoy hablando, pero por ese te estoy diciendo que... Mire, usted vive en Santiago, ¿verdad? Espérese usted, usted vive en Santiago. Claro, dime. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no entra al hospital regional José María Cabral y Báez? Espérate, ¿y cuánto tiempo tú tienes que... Pero respóndame. Pero usted no va a poder preguntar una pregunta. Espérate, ¿tú te has internado ahí? Respóndame, ¿cuánto tiene usted que no va? Mi hermano, el hombre, estuve ahí recientemente, tú no fuiste. Nosotros tenemos un hermano que recién salió operado de ahí, que tuvo un accidente en una motocicleta. Tu experiencia de la estructura. De lujo, dice él que eso es de lujo. Es una clínica de Nueva York, señor. Con aire, oye, una vaina, y dice, increíble, y que por cada habitación dos pacientes nada más. Óyeme. Y que las atenciones son y... Maestro. ¿Y tú sabes cuánto pagó él de una fractura y con todo y todo y todo? Dos fracturas y todo, dos. Con el Senasa, seis mil pesos nada más de diferencia. Ya lo sabes. Seis mil pesos. Una operación de reconstrucción de una pierna. Maestro, eso no es... Sí, pero vamos a poner... Diga la parte suya. Vamos a poner, ok, el Cabral Ibaez, pero los otros hospitales, los periféricos de los pueblos, los hospitales pobres de los pueblos que necesitan insumos médicos. Bueno, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? El hospital de Villabasque. ¿Usted ha ido, Maestro? Bueno, el hospital rural de Villabasque, de Montecristo. Sí. Bueno, ¿cómo usted sabe eso? Pero espérate, pero usted ha visto en la noticia que eso está en necesidades. Que está en necesidades. Sí, claro. ¿Están necesidades? Claro que sí, hermano. ¿Estás hablado, mami? Claro que sí, hermano. ¡Ay, adorazo! ¿Cuándo usted ha visto eso que el hospital de Villabasque... Oye, están necesidades. Por ejemplo, el Arturo Grullón en la capital. Digo, el... El de Santiago. El de Santiago. ¿Está aquí? El de Santiago. El Arturo Grullón de aquí. Por ejemplo, el hospital de niños. El del mejor valor de Latinoamérica. Maestro, maestro. El mejor valor de Latinoamérica. El hospital de niños. En área de quemados. Escúchame, escúchame. Más. Permiso, maestro, que usted también. Puso un huevo maestro No, 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 yo no puse Tu amiga Tuti del Voluntariado Jesús con los Niños Recuerda que estuvo aquí Estuvimos hablando con la directora Claro, estuvimos hablando con la directora Del departamento de Oncología también Del hospital Arturo Grullón El famoso hospital de niños Y estábamos hablando de la estructura Que ya eso cambió maestro hace mucho Eso está estilo Nueva York Eso cambió ¿Sabes qué yo digo? Diablo, coño, no, espérate Sin embargo, mi suegra estaba ahí En ese hospital ¿Ella de niños? No, no, no El hospital de gente aquí de Arturo Grullón ¿Eso de niños? En el seguro, en el seguro Frente a la tarde Ese hospital, es un hospital público ¿Sí o no? Oye, ¿qué pasa? Las habitaciones con filtraciones de agua ¿Pero cuándo fue? ¿Cuándo estaba el aire? Recientemente No, no, ¿por cuándo fue reciente? Hace como 20 días Estaba mi suegra ahí Interna ¿Usted fue? Las habitaciones Fue mi mujer que la atendió ¡Pose un huevo! Vamos a ver Vamos a ver Buenos días, buenos días Buenos días Hola ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, hermano ¿Y la parrillada? ¿No se vio nada? ¿La parrillada? Diablo, hermano Oye, otra cosa En Villabase no hay hospital No hay hospital No hay hospital No hay hospital Pero hay clínicas rurales No hay hospital En Villabase Hay clínicas rurales No, porque si son clínicas Son privadas, maestro Maestro Si es clínico, es privado Claro, maestro Estamos hablando de hospitales Señora, centros médicos rurales Como, por ejemplo El Juan 23 de aquí Eso es rural Eso es urbano Eso le dicen rurales Porque no tienen No dan las mismas atenciones Que un hospital Rurales Rurales en la ciudad Buenos días Buen día, Gordi Dímelo Hola Lo que dice el maestro David Es cierto, es seguro Claro, claro El seguro Uno, a mi favor Pusiste un huevo Y todo el mundo Acompañado Hay un huevo de gente La tía mía Estuvo por ahí también Y donde meten Esa Esos señoras Y eso es Terrible Terrible Seis gente juntas Es verdad Es verdad Otra cosa El seguro El seguro es Semi privado Otra cosa El seguro no es Del gobierno No es público No es público totalmente ¿Me permiten la palabra? ¿No tiene que estar hablando? Por favor Permítame la palabra Démelo 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 En estos días El hospital José María Cabraíbal Tenía problemas Con la basura Que no la podían recoger Eso no tiene que ver Oye Por el servicio de salud No tiene eso nada que ver Oye Espérate Tiene que ver Porque si no recogen la basura En un hospital Me puedo enfermar De una bacteria Afuera No importa No importa Es la higiene Buenos días Cállate campesino Tú sí sabes El hospital Y tú Loquísimo Maño sin sirena Maestro Dígalo Si usted va Al Cabral Usted cree que está En un resort Cinco estrellas Ahora mismo Ahora Muy bien La emergencia La emergencia Eso es Una limpieza Infectable Antes no Usted me hablé De Años anteriores Eso ni se podía entrar Del mal olor Te puedo hacer una pregunta Una higiene Excelente Te puedo hacer una pregunta Ok Vamos A qué tú te dedicas Yo trabajo en el 911 Y con Ajá Entonces Tú visitas asiduamente O sea De forma recurrente El hospital José María Cabral Ibares Sí Lo he recorrido O sea Que a ti se te puede creer Porque tú vas ahí A cada rato Ajá Ahora Te voy a hacer una pregunta Esa es mi segunda casa Como quien dice Muy bien Ahora Yo ya Los pacientes de ayer Cabral Ibares Si no tienes seguro Está bien Hermano ¿Tú has ido al hospital Que está en Sánchez Libertad? No Porque ese no es el área Que me corresponde a mí Tú ves Tú no sabes entonces Pero Has ido al hospital De Cienfuegos Que a mí la gente Me escribe Y me llama Oye La gente Está en el hospital De Cienfuegos El De Bárez Bueno Oye Has ido al Darío Contreras En la capital Eso es nomás Un edificio lujoso Y sin equipos Estoy mirando Patavolador 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 Pero está bien ¿A quién le ha dicho usted Que el hospital Periférico de Cienfuegos Del barrio Libertad Que está al lado del techado Esos son los hospitales Que necesitan inversión Pero están bien El periférico de Cienfuegos Hace como seis meses Fue totalmente remozado Terminaron el remozamiento Tú eres de por ahí Tu concha para allá ¿O qué es? No, no, no No, le estoy preguntando ¿Qué es lo que es? Yo concha por ahí Pero muchachos Me siento tibio ¿Por qué? Estoy entre Bueno Se la tengo que dar A todos Venga Se puede jincar uno Bueno Conmigo Y chupa En realidad Los hospitales Para mí Para mí Están todos nítidos Recientemente Fui con mi esposa Al hospital de Ato del Yaque Tenía que hacerse Un cuantos análisis Y yo dije Bueno Quizás puedo ir Es un periférico ¿Verdad que sí? Exactamente Bien Entonces ¿Cómo que se llama Ese hospital Que está por la restauración El Profamilia? Sí, sí Yo he ido a Profamilia A hacer un solo examen Y eso Casi menos uno se toma La mañana entera Mientras que yo fui A Ato del Yaque Y como por diez Exámenes Y una sonografía Que había que hacerse Eso fue Ya yo Llegué ahí a las siete Ya a las nueve y media Ya yo había salido Y la estructura Y la estructura Y ni un peso Y poca gente Todo bien organizado Está limpio Está limpio Limpio ¿Había basura de frente? No, no había nada Eso estaba nítido Nítido Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Hola Hola El hospital de Cienfuegos Ay, ay Cuenta El hospital de Cienfuegos Activo aquí Ay ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Habla El hospital de Cienfuegos Tiene de todo Aquí te atienden Hasta con aire acondicionado Yo le dije al maestro Yo le dije al maestro Que hace como seis meses Primero comenzó el gobierno De Danilo Medina Perdón De Danilo Medina ¿Danilo Medina? No ¿Cómo hacía? Danilo Medina El hombre Con el hospital A remozar el hospital Periférico de Cienfuegos No lo terminó Y ya el gobierno De Luis Abinader Por medio de su gestión Terminó Y eso parece otra Cliniquita Bueno, aquí dice Buenos días El hospital de Jalabacoa Da pena Hasta ahora Por medio de su gestión Patado la hora Espérate Espérate ¿Cómo es? 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 Aquí en Puerto Príncipe Estamos pasando crujías Sí, porque Sí, porque Es que es dominicana Durmo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Égüey? ¿ starts de desde antes ¿Cómo es? ¿� Unilance ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por ver el video.